He venido a ponerme la segunda dosis de vacuna contra el COVID. La atención ha sido muy buena, aunque sí tuvo que hacerse un esfuerzo importante por lo que se refiere al tiempo de espera. De 6.30 de la mañana a este momento que son 2.20. Pero la atención excelente y lo más importante es que ya se está poniendo para poder prevenir este terrible mal que es el COVID. ¿Qué les recomienda a los salallenses, señor? A mí me gustaría que hubiera un poquito más de organización en cuanto a la programación de cada uno de los participantes. Ojalá y se reflexione en este sentido para que no hayan estas filas tan interminables y causarle tanta molestia a la población. Pero la atención, reitero, bastante buena. Estoy en la Universidad de Celaya vacunándome la primera dosis, la primera vacuna. Mi opinión sobre esto, pues, primero es una logística muy buena. Los muchachos son muy amables, son muy atentos, áreas muy espaciosas. Nos tratan como debemos, como personas adultas. Y lo más importante es una atención de primera porque los muchachos se portan muy bien. Todos son estudiantes de medicina y saben las necesidades que tenemos los adultos mayores. Estoy muy agradecido de pertenecer a Celaya. Tener esta institución muy buena, muy buena. ¿El ejército, señor? El ejército, en primer lugar, el ejército está controlando, no mete mano para nada, únicamente está vigilando. No se mete absolutamente para nada porque no se requiere, porque la gente y los muchachos de la logística están haciendo su trabajo muy bien. El ejército está para, únicamente para vigilar, no está interviniendo absolutamente para nada.